Madrid, España, un gran atlético de Madrid, a la altura de un desafío enorme, se impuso 2-0 ante la visita de la Juventud, gracias a los goles de los uruguayos José María Jiménez y Diego Godín, en la ida de los octavos de final de la Champions League. Ganó con indiscutible merecimiento, no recibió ningún gol y llegará a Turín con una ventaja considerable, un plan y un desenlace perfecto para un equipo que ambiciona la Champions League que no entiende de favoritos y que fue capaz de dejar en prácticamente nada a un rival de la talla de Cristiano Ronaldo. Y también pese al VAR, de estreno en la Champions League a partir de esta ronda, ya que, sin él, la ventaja habría sido incluso mayor para el conjunto español, frustrado por un tanto anulado Álvaro Morata. Ni, siquiera eso le hizo decaer. Álvaro Morata regresa al Atlético de Madrid, cada estadio nuevo necesita sus historias, momentos imborrables que, transcienden con el tiempo. En eso está el Wanda Metropolitano, de donde Cristiano Ronaldo volvió a marcharse con las manos vacías. Un tiro libre espectacular al minuto 7, desviado por el portero Jano Black, fue la mayor aportación del delantero portugués en la noche de su regreso a Madrid, ciudad en la que reinó durante los últimos años con la playera del Real Madrid. Poco rédito para un jugador que llegó a la cita con registros apabullantes ante el equipo, al que tanto martirizó, con 22 goles en 31 enfrentamientos. En un partido muy táctico e igualado, el Atlético decidió el encuentro en un lapso de 5 minutos, del 78 al 82 con los goles de Jiménez y Godín. Pero, la mala noticia es que Diego Costa, quien ayer fue titular, fue amonestado y se perderá el partido de vuelta. Por acumulación de tarjetas amarillas, los colchoneros, fieles a su costumbre, salieron con mucha intensidad y presión ante la salida. Del rival, Fútbol Real Madrid busca recuperar el respeto perdido en campeonato en frente. Una ordenada Juventus jugó como si fuera un espejo del rival, replegado cada vez que perdía el balón. Llegó entonces un gol de Morata, anulado tras ser revisado por el VAR, para dar lugar a los mejores momentos del Atlético, con dos goles casi consecutivos. Tras un tiro de esquina, Jiménez aprovechó un balón suelto en el área para hacer el 1-0, y solo unos minutos después, Odín, casi sin ángulo, logró el 2-0 que desató la alegría en las gradas. Atlético viajará el 12 de marzo, a Turín, sin poder descuidarse ante una siempre peligrosa Juventus. Atlético viajará el 12 de marzo, a Turín, sin poder descuidarse ante una siempre peligrosa Juventus.